El aplauso al Señor, que Dios le bendiga Amén No oigo el amén, que Dios le bendiga Amén Voy a predicar rápidamente en el nombre del Señor Porque estoy desesperado por ver los milagros de Jesús Amén Dígalo conmigo Una pobre mujer Una pobre mujer Con 12 años Con 12 años Flujo de sangre Flujo de sangre Y ella había visitado todos los médicos Y ella había visitado todos los médicos Gastó todo su dinero Gastó todo su dinero Su esperanza Su esperanza Pero tenía fe Pero tenía fe Si tan solamente Si tan solamente Dios tocara Dios tocara El manto del Señor El manto del Señor Seré sana Seré sana Seré sana De esta hemorragia De esta hemorragia Si yo pudiera tocarlo a Él Si yo pudiera tocarlo a Él Yo me sanaría Yo me sanaría Y la pobre mujer Y la pobre mujer Y la pobre mujer 12 años De flujo de sangre Se metió en la multitud Se metió en la multitud Se acercó al Señor Se acercó al Señor Le llegó por detrás Le llegó por detrás Y agarró un puñado Y agarró un puñado Del manto de Jesús Del manto de Jesús Y al instante Y al instante La sangre La sangre Cesó Cesó Quedó sana Quedó sana Sintió la sanidad adentro Sintió la sanidad adentro Como un corrientazo Como un corrientazo Descendió el poder de Dios Descendió el poder de Dios Dentro de ella Dentro de ella Y Jesucristo dijo Y Jesucristo dijo Pongan la voz fuerte ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le decían Y los discípulos le decían Señor Señor La multitud te aprieta La multitud te aprieta Y tú preguntas Que quién te ha tocado Y tú preguntas Que quién te ha tocado El gentío El gentío Que no te deja caminar Que no te deja caminar No te deja respirar No te deja respirar El gentío es el que te está tocando El gentío es el que te está tocando Jesucristo dijo Jesucristo dijo Digan fuerte conmigo Alguien me ha tocado Alguien me ha tocado Porque yo he sentido Porque yo he sentido Que virtud de Dios Que virtud de Dios Que virtud de Dios Poder de Dios Poder de Dios Ha salido de mí Ha salido de mí ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y se quedó mirando Y se quedó mirando A la pobre mujer A la pobre mujer ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Jesucristo se quedó Jesucristo se quedó Mirando a la pobre mujer Mirando a la pobre mujer Estaba flaquita Estaba flaquita Había botado toda la sangre Por debajo Había botado toda la sangre Por debajo Como una patilla rota Como una patilla rota Estaba pálida Estaba pálida Como un esqueleto Como un esqueleto Jesucristo se quedó Mirándola Jesucristo se quedó Mirándola Jesucristo le dijo Jesucristo le dijo ¿Cómo le dijo Jesucristo? ¿Cómo le dijo Jesucristo? ¿Quién me ha tocado? Y la mujer La mujer Como Jesucristo La estaba mirando La mujer Temblaba ¿Cómo temblaba? Mire cómo temblaba La mujer Estaba temblando Estaba temblando Y la mujer Dijo Diga conmigo Señor Señor Yo fui Quien toqué Tu manto Yo fui Quien toqué Tu manto Señor Yo tenía Fe Yo tenía Fe Que si tocaba Tu manto Que si tocaba Tu manto Quedaría sana Quedaría sana De mi enfermedad De mi enfermedad Señor Señor Eran 12 años Eran 12 años Y al tocar Tu manto Y al tocar Tu manto He quedado Sana He quedado Sana Gracias Jesús Gracias Jesús Digan conmigo Jesucristo Le dijo Jesucristo Le dijo Mujer 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 Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha salvado No solamente Está sana No solamente Está sana Sino que también Está salvada Sino que también Está salvada Vete en paz Vete en paz Y ella se fue Un aplauso Al Señor Aleluya Diga gloria a Dios Gloria a Dios Porque su palabra dice Porque su palabra dice Que donde están Dos o tres Que donde están Dos o tres Reunidos Reunidos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Allí está el Señor Allí está el Señor En medio De ellos En medio De ellos Cierren sus ojos Jesucristo Está aquí En medio De nosotros Alabados Y a Dios Señor Déjate sentir Comienza A tocar La multitud Señor Cierra los ojos Cierra los ojos Toca Nazareno Toca Nazareno Ahí se está moviendo El Nazareno Ahí está el Espíritu Santo Ahí está Jesucristo Confirmando Su presencia Ahí está Tocando el Señor Ahí está Tocando el Señor Ahí están Cayendo Bajo el poder De Dios Eso es poder De Dios Es poder De Dios Poder de Dios Poder de Dios Ahí se está Paseando El Nazareno Ahí está El Nazareno Ahí está Tocando el Señor Bendito sea Dios Bendito sea Dios El cielo Y la tierra Pasarán Pero la palabra De Jesucristo No pasará No pasará En este momento Amados hermanos Se acerca Se acerca El tiempo glorioso De que se vayan Los demonios Que se vayan Las frujerías Que desaparezcan Las hernias Amén Que se levanten Los paralíticos Que los ciegos Vean Amén Se acerca El momento glorioso Usted va a extender Su mano Cuando yo le diga Y como si fuera Una antena Va a entrar En contacto Con Dios Aleluya Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Al que cree Al que cree Todo le es posible Todo le es posible Diga yo creo Yo creo Que Jesucristo Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios El Mesías El Mesías Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y a salvar A buscar y a salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Señor Jesús Nos estás mirando Nos estás mirando Señor Jesús Señor Jesús Aquí estamos nosotros Aquí estamos nosotros Esperando el toque divino Esperando el toque divino Para que se acaben los problemas Para que se acaben los problemas Aquí en Achagua Aquí en Achagua En Apure En Apure En mi vida En mi vida En mi familia En mi familia Que se acabe la envidia Que se acabe la envidia La brujería La brujería La mentira La mentira La mentira El adulterio El adulterio La fornicación La fornicación La homosexualidad La homosexualidad La masturbación La masturbación El lesbianismo El lesbianismo Que se acabe Señor Que se acabe Señor El egoísmo El egoísmo Entre nosotros Entre nosotros Que nos veamos como hermanos Que nos veamos como hermanos Como familia Como familia Que cada uno salude al vecino Que cada uno salude al vecino Que le extienda la mano al necesitado Que le extienda la mano al necesitado Que no seamos corazones de piedra Que no seamos corazones de piedra Que nos ayudemos los unos a los otros Que nos ayudemos los unos a los otros Porque es mejor un vecino cercano Porque es mejor un vecino cercano Que un hermano lejano Que un hermano lejano ¿Quién es el que corre a buscar un balde de agua Cuando se prende nuestra casa? El vecino del lado Usted puede tener su padre Que sea gobernador Que sea general O coronel Y él está por allá en Caracas Y usted vive orgulloso Porque su papá es coronel Porque su papá es terrateniente Porque su papá es un general Y cuando la casa coge candela El general no va a venir Con un balde de agua de Caracas A pagarte la casa El que te ayude es el vecino Que está al lado tú Amén No seas orgulloso No seas indiferente No seas soberbio Sé humilde Como es nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo Aprended de mí Aprended de mí Que soy manso Que soy manso Y humilde de corazón Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Y hallaréis descanso Para vuestras almas Para vuestras almas Oigan lo que voy a decir Hemos quedado Hemos quedado Muy impresionados Nosotros venimos En este momento Amados hermanos Del estado Aragua Allá en el estado Aragua Después que oramos Para que se fueran Los demonios Empezamos a llamar A los que el Señor Indicó Para que contaran El testimonio Y subió Un joven Amados hermanos Un joven Malándoro Pero malandro De verdad Y como dijo El malandro hermano Hermano Isidro Como dijo El malandro El subió Y dijo Están todos contando El testimonio Que habían sido sanados Y entonces Sube aquel muchacho Y dice Bueno bueno Yo voy a ser claro Yo voy a ser claro Aquí porque aquí Tenemos que ser claro Yo soy una rata Yo que soy una rata Pero yo vine porque el Señor También me cambia El Señor me ha cambiado Verdad mamá Que yo era una rata Yo era una rata De verdad Pero Dios me ha cambiado ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Diga Gloria a Dios Gloria a Dios A lo mejor Me está escuchando alguien Que no es sanrata Pero a lo mejor es ratón Y yo quiero decirle Que si usted es camaleón Si usted es un iracundo Como una serpiente Que usted a todo el mundo Le tira la ponzoña Usted odia a todo el mundo Porque se graduó de bachiller Porque le dieron un trabajo En cada fe Porque está trabajando En la alcaldía Ahora usted anda sacando pecho Como si fuera un general Y ya no saluda a nadie Antes eras muy amable Pero ahora como te graduaste De bachiller De técnico en computación Ahora mis amados hermanos Camina por el medio de la calle Y anda como si fuera El dueño de Achagua El dueño de San Fernando de Apure El dueño de Venezuela Diga conmigo Que el Señor reprenda al diablo Que el Señor reprenda al diablo Cuanto más bendiciones Nos da Dios Cuanto más bendiciones Nos da Dios Más humilde debemos ser Más humilde debemos ser Digan fuerte conmigo A Él le conviene crecer A Él le conviene crecer Y a mí me conviene Menguar Y a mí me conviene Menguar Toda la gloria Le pertenece al Señor Toda la gloria Le pertenece al Señor Los milagros De esta noche Los milagros De esta noche No se lo vamos a atribuir A los evangélicos No se lo vamos a atribuir A los evangélicos El hermano Puerta No es un curandero El hermano Puerta No es un curandero No es un iluminado No es un iluminado No es un superman No es un superman No es un extraterrestre No es un extraterrestre Los hermanos Cristo Sanas Los hermanos Cristo Sanas Son unos pecadores Son unos pecadores Así como nosotros Así como nosotros Los apureños Los apureños Pero por la gracia de Dios Pero por la gracia de Dios Un día se arrepintieron Un día se arrepintieron Le pidieron perdón a Dios Le pidieron perdón a Dios Por todos sus pecados Por todos sus pecados Y ahora Dios los carga por el mundo Y ahora Dios los carga por el mundo Orando por los enfermos Orando por los enfermos Y viendo los milagros Y viendo los milagros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Un médico Cirujano Cirujano Vino a la concentración Vino a la concentración En apartadero En apartadero El azúcar y la artritis El azúcar y la artritis Le tenían las canillas tiesas Le tenían las canillas tiesas Un cirujano No se podía curar a él mismo Un cirujano No se podía cuidar a él mismo Y estaba entre la multitud Y estaba entre la multitud No sabíamos que había un médico allí No sabíamos que había un médico allí Pero Jesucristo nos conoce Pero Jesucristo nos conoce Por nombre y apellido Por nombre y apellido Y cuando sanó a los enfermos Y cuando sanó a los enfermos Sanó también al doctor Sanó también al doctor ¿Y qué pasó después? Cuando llamamos a dar testimonio ¿Qué pasó con el doctor? Él subió arriba Con el estetoscopio Con su vatica de médico Y comenzaba a moverse Y él decía Yo no podía hacer esto Porque las piernas No las podía mover La artritis La azúcar en la sangre Me impedía Pero mire como yo me muevo ahora Este hombre comenzó a saltar Emocionado Contento Que Cristo lo había sanado Diga gloria a Dios Gloria a Dios Y vino al campo Carabobo Para cantar el testimonio Subió a la plataforma en campo Carabobo Yo soy el médico Que no me pude curar a mí mismo Y doy testimonio Que Cristo sana Amén Como dice aquí Ten fe Cristo sana Y prometió que va para Israel A dar testimonio en Israel Digan gloria a Dios Gloria a Dios Aquí tenemos entre nosotros A un judío director de cine Y él vino amados hermanos Invitado por nosotros Para hacer un documental De los milagros de Jesús Estamos haciendo cine Ustedes están saliendo para toda la tierra Las voces de ustedes se están oyendo alrededor del mundo Gloria a Dios Tenemos 70 radio emisoras Tenemos un circuito Cuatro canales de televisión Miren la filmadora Saluden al mundo Saluden 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 desde Apure Digan gloria a Dios Gloria a Dios Digan Apure está contento Apure está contento Por la visitación de Dios Por la visitación de Dios Damos gloria a Dios Damos gloria a Dios Porque Jesucristo Porque Jesucristo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Se ha acordado de nosotros Se ha acordado de nosotros Y nos ha enviado Y nos ha enviado Esta gran bendición Esta gran bendición Oiganme Esta noche es una noche de milagro Estamos aquí para demostrar el poder de Dios Para que el Señor sane los enfermos Amén Diga conmigo Mañana Mañana Nosotros Nosotros Recibiremos el poder Recibiremos el poder Mañana oraremos por ustedes Para que reciban el poder Que Dios nos ha dado Para que ustedes sanen los enfermos Echen fuera los demonios Para que hagan milagro Benditos y adiós Gloria a Dios Traigan su familia mañana Para que reciban el poder de Dios Y oigan esto Si tienen algún imposibilitado Que no pueden moverlo No tienen con que pagar un taxi No tienen como traerlo Mañana me traen las ropas de vestir Puede ser un saco Una camisa Un pantalón Una falda O una blusa Ropa de afuera Nada de ropas interiores Porque mañana vamos a orar por los trapos Para que Dios los unja Ustedes le van a dar vuelta Amén Esos trapos en el aire Y esos trapos Serán ungidos Por el poder de Dios Poder de Dios Y después se irán con esos trapos A darle un trapazo a los enfermos Para que sean sanados Amén Por el poder de Dios La gloria es de Dios La gloria es de Dios Denle la gloria a Dios Diga la gloria es de Dios La gloria es de Dios Que nos mantuvo aquí Que nos mantuvo aquí Aunque se fue la luz Aunque se fue la luz Aunque llovió Aunque llovió Pero no nos movimos de aquí Pero no nos movimos de aquí Porque hemos venido Porque hemos venido A ver con nuestros ojos A ver con nuestros ojos Los milagros de Jesús Los milagros de Jesús Diga conmigo Ahora díganlo fuerte Diga Jesucristo dijo Jesucristo dijo Pero bien fuerte Vamos a ver Pongan la voz gruesa Dígan Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen A los que creen A los que creen Jesucristo no tiene fiesta Con los incrédulos Jesucristo no tiene fiesta Con los incrédulos Estas señales Estas señales Seguirán Seguirán A los que creen A los que creen Vamos a demostrar Nuestra fe En Jesucristo En este momento vamos a hacer una oración de arrepentimiento Yo me voy a arrepentir junto con ustedes también ¿Y tú Isidro? También, también ¿Para dónde agarramos? ¿Y tú Samuel? También ¿El camarógrafo? También ¿Ustedes? Digan conmigo Orar Orar Es hablar con Dios Es hablar con Dios Para orar Para orar Se cierran los ojos Se cierran los ojos Que nadie me mire Cierre los ojos Fuerte, cierre los ojos Incline la cabeza Incline la cabeza Reverentemente delante de Dios Reverentemente delante de Dios Póngase la mano en el corazón Póngase la mano en el corazón Nadie me mire Nadie me mire Y repitan esta oración conmigo Repitan esta oración conmigo Para ser creyente Para ser creyente Hay que confesarlo con la boca Hay que confesarlo con la boca Porque la Biblia dice Porque la Biblia dice Que con el corazón se cree para justicia Que con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa Pero con la boca se confiesa Pero con la boca se confiesa Para salvación Para salvación Agarre el corazón de piedra Ese corazón pecaminoso Lleno de orgullo Lleno de vanidad Lleno de celo Lleno de mentira Cuantas veces has deshonrado a tus padres No has honrado a Dios Diga fuerte conmigo Diga Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Vengo a tus pies Vengo a tus pies A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Yo reconozco Yo reconozco Que soy un pecador Que soy un pecador Un pobre pecador Un pobre pecador Condenado al infierno Condenado al infierno Pero Jesucristo Pero Jesucristo Murió por mis pecados Murió por mis pecados En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir A él lo coronaron con espinas A él lo coronaron con espinas Le clavaron sus manos y sus pies Le clavaron sus manos y sus pies Dígalo fuerte Le abrieron el costado Le abrieron el costado Con una lanza romana Como una lanza romana Le desnudaron su ropa Le desnudaron su ropa Le desfiguraron el rostro Le desfiguraron el rostro Su cuerpo se bañó Con su propia sangre Su cuerpo se bañó Con su propia sangre Para salvarnos del infierno Para salvarnos del infierno Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Y fue sepultado Y fue sepultado Digan fuerte Pero resucitó al tercer día Pero resucitó al tercer día Resucitó al tercer día Resucitó al tercer día No está muerto No está muerto Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está en el cielo Jesús está en el cielo Él resucitó al tercer día Él resucitó al tercer día Se sentó a la diestra del Padre Se sentó a la diestra del Padre Y de allí ha de venir Y de allí ha de venir A juzgar A juzgar A juzgar A los vivos y a los muertos A los vivos y a los muertos Gracias Jesús Gracias Jesús Por haber venido Por haber venido En esta noche En esta noche A mi corazón A mi corazón Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Entra en mi corazón Entra en mi corazón Salva mi alma Salva mi alma Lava mis pecados Lava mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Señor Jesús Señor Jesús Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno terrible En ese infierno terrible Donde viven los demonios Donde viven los demonios Los incrédulos Los incrédulos Los borrachos Los mentirosos Los mentirosos Los traficantes Los traficantes Los viciosos Los viciosos Los soberbios Los soberbios Las lesbianas las lesbianas, los homosexuales, los hijos desobedientes, los malcriados, los brujos, Señor Jesús, entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, para siempre, para siempre, sálvame Jesús, sálvame Jesús, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, donde están las calles de oro, en la nueva Jerusalén, yo quiero vivir contigo, yo quiero vivir contigo, más allá de las estrellas, más allá de las estrellas, más allá del sol, más allá del sol, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias, gracias, por oír mi oración, por oír mi oración, has oído mi clamor, has oído mi clamor, me has perdonado mis pecados, me has perdonado mis pecados, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito, en el libro de la vida, en el libro de la vida, soy salvo, soy salvo, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, y la Biblia dice, y la Biblia dice, creen en el Señor Jesucristo, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo, y serás salvo, tú y tu casa, tú y tu casa, Dios va a salvar mi familia, Dios va a salvar mi familia, porque me he entregado a Él, porque me he entregado a Él, de todo corazón, de todo corazón, le contaré a mis amigos, le contaré a mis amigos, esta experiencia gloriosa, esta experiencia gloriosa, que ahora Cristo vive, que ahora Cristo vive, en mi corazón, en mi corazón, ahora seré humilde, ahora seré humilde, seré amable, seré amable, no seré mentiroso, no seré mentiroso, amaré a mi prójimo, amaré a mi prójimo, le voy a servir, me voy a servir, a mis vecinos, a mis vecinos, buscaré una Biblia, buscaré una Biblia, gracias a Dios, gracias a Dios, los hermanos han traído Biblia, los hermanos han traído Biblia, y las están vendiendo, y las están vendiendo, al lado de la carpa, al lado de la carpa, de nuestra hermana Olfa, de nuestra hermana Olfa, allí están las cosas, allí están las cosas, que han traído de Israel, que han traído de Israel, para bendecirnos, para bendecirnos, y está la tizana de mi Olfa, y sus pastelitos sabrosos, y sus pastelitos sabrosos, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, no nos vamos a ir con hambre, no nos vamos a ir con hambre, ahí está la tizana, allí está la tizana, Cristo sana, Cristo sana, el que se toma tres, el que se toma tres, queda con las ganas, queda con las ganas, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, por haberme salvado, ese aplauso a Jesucristo, digan gloria a Dios, gloria a Dios, diga soy salvo, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo la vida eterna, cuando yo muera, cuando yo muera, no voy al infierno, no voy al infierno, iré al cielo, iré al cielo, a vivir con Cristo, a vivir con Cristo, soy salvo, soy salvo, dele un abrazo a su hermano, que está al lado, varón con varón, varona con varona, mujer con mujer, dele el abrazo, dele el abrazo, dígale Dios te bendiga, somos salvos, somos salvos, pertenecemos, pertenecemos, a la familia de Dios, a la familia de Dios, somos hermanos, somos hermanos, dele el abrazo, dele el abrazo, Dios te bendiga, 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 Dios